Bueno, mis amigos, he querido llegar hasta los hogares de todos ustedes para traer una preocupación. Pero, por sobre todas las cosas, quisiera durante la transmisión de este video poderle llegar a la Secretaria de Salud de Puerto Rico, a la nueva Secretaria de Salud, a la secretaria que está interina en el departamento, porque hemos estado recibiendo información de primera mano durante todo el fin de semana que quisiera compartir. Y no quiero esperar hasta el lunes que hagamos nuestro programa para poder buscar contestación a esto. Ustedes saben que precisamente por el programa que desarrollamos todos los días, tenemos una excelente relación con médicos y profesionales de todo el país. Son estos mismos médicos los que nos han estado llamando durante el día de hoy, y durante el día de ayer, debo aclarar, para traernos muchas dudas y muchas preocupaciones. Primero, hay una información que no ha salido, y yo la voy a compartir porque creo que es importante que la gente lo sepa. La señora italiana que está hospitalizada, que se bajó del barco, está en una condición muy grave. Número uno. Número dos. Tenemos que muchas de las personas que trabajaron con esta ciudadana, personal técnico, médico, no voy a especificarlo porque no quiero alarmar, pero tengo la data de las personas que trabajaron con esta señora italiana, ya empiezan a presentar los síntomas, los síntomas del COVID-19, el coronavirus. Y tercer punto, y es el más importante, y aquí es que quiero entrar directamente con la Secretaría de Salud, es que uno de los médicos que atendió directamente a la señora italiana, está siendo hospitalizado durante el día de hoy por síntomas sospechosos a los del coronavirus. Me informan que le quieren hacer la prueba al doctor para determinar si tiene el coronavirus o no, y el protocolo es increíble. Los médicos tienen que llamar a la epidemióloga del estado o a la que esté en representación de esa oficina para pedirle autorización. Cuando llaman por primera vez para hacer las pruebas al doctor, la contestación que le dan es que no es necesario hacer las pruebas al doctor porque el doctor no ha viajado fuera de Puerto Rico. Cuando le explican que el doctor trabajó directamente con la señora que está hospitalizada, que viene desde Italia, le dicen, bueno, pues déjeme consultar. Y en ese protocolo se encuentran. La pregunta es, ¿por qué este protocolo? ¿Por qué un médico con todas las cualidades y capacidades que tiene no puede directamente tomar la decisión de mandar a hacer la prueba del coronavirus? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede autorizar al médico para que trabaje directamente esto y tengamos este protocolo que nadie lo puede entender? Creo, y me dicen los médicos, que mientras tengamos este trámite, muchas otras personas se podrán estar contagiando. ¿Por qué? Porque en la que decidimos si el doctor se le hace la prueba o no, o a cualquier otra persona, no se va a aislar al mismo. Se le está dando un tratamiento médico que no es el que corresponde. Y mientras tanto, todos los empleados médicos y todos sus familiares y todas las personas siguen teniendo contacto con la persona a pesar de que ya tiene los síntomas. No sé, no entiendo este protocolo. Los médicos no lo entienden. Me están llamando desesperadamente para que aclaremos esta duda. Secretaria de Salud, usted tiene el turno al bate. Ya no hay secretario. Es usted la que le corresponde. Por favor, conteste esta pregunta. Aligere este proceso. Llame a los médicos. Escuche a los médicos de los hospitales. No pueden estar tomando decisiones aislados de lo que está viviendo el médico de cada día. Una cosa es lo que pasa en la oficina de ustedes, como representantes del gobierno, y otra cosa es lo que pasa en las salas de emergencia de los hospitales en Puerto Rico. Hay cientos de personas con los síntomas y no se le están haciendo las pruebas. Eso no me lo inventé yo. Esos son médicos que me están llamando. No es un solo médico, es varios médicos. Corroboré con otras personas que son especialistas en el tema y esto es lo que está ocurriendo. No quiero alarmar, no quiero hacer daño a nadie. Simplemente lo que quiero es, secretaria, que usted conteste esto, lo haga público. Llame a los médicos, por favor. Reduzca esta burocracia para poder hacerle la prueba del COVID-19 a aquellas personas que los médicos ya lo han terminado. Conteste, secretaria, por favor.